El amor, Raffi 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 No sé que iba conmigo a pasar Si casi, casi me cansé del amor a esperar Tanto que soñaba con ese amor Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba El amor, el amor, como menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Tanto que esperaba pero llegó El amor, el amor, como menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Que ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV